El obispo nos traslada, hay un movimiento ahora, el movimiento se avisa ahora en este momento, se informa a toda la comunidad en este momento, pero el traslado recién es a fines de febrero, porque me han llamado, es decir, nos han llamado como si ya nos trasladaran mañana mismo y no, no, las cosas no son así, nos llevan con un cierto tiempo prudencial y sobre todo para comenzar ya con todo el periodo de cuaresma, cada uno en su debida comunidad. Al padre Nicolás lo trasladan a San Jerónimo Norte, a mí me trasladan a Esperanza, a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Yo siempre digo, de la ruta 70 al río, ese sería el sector que me va a tocar atender a mí, que son la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús y dos capillas, San Lino y la otra creo que es María Madre de Dios. Todavía no estoy muy enterado de todas las cosas porque recién en diciembre, a mediados de diciembre, viajo a Esperanza para ponerme de acuerdo con el párroco actual de ese lugar para ver qué es lo que me espera en aquel lugar. Y acá hay una particularidad que se va a dividir la zona, centro y norte, lo va a atender el padre Ariel Beruto, que va a ser el sacerdote que va a venir acá. Ariel tiene 43 años, es oriundo de Esperanza y actualmente es párroco de Gobernador Crespo. Lugar a donde va a ir el padre Leonardo Aguirre, que estuvo con nosotros hace unos años atrás, ya como párroco. Y luego el otro sector, el sector sur, San Carlos Sur, Matilde y Gessler, va a atenderlo el padre Fabián Gatti. Y con la particularidad que también le van a agregar, a anexar a esa zona, la Rechea y Loma Alta. Así que el padre Fabián va a tener que movilizarse bastante. Fabián tiene 55 años, si no me equivoco, parece de menos, no es tan canoso como yo. Y la verdad que los dos son muy buenos sacerdotes. Fabián es originario de Santo Domingo y su último destino, donde está actualmente es la parroquia San Roque de Santa Fe. Por eso lo importante de la comunidad es aprender a rezar por el párroco que viene. O sea que a partir de estos traslados hay cambios también en lo que es la organización de nuestra zona, que como bien mencioné anteriormente, tiene que ver con una división entre el centro y norte y el sur, por otro lado, donde estarán diferentes padres. Sí, el padre Fabián va a tener sede en Hesler por una cuestión práctica. La casa parroquial, si bien San Carlos Sur tiene su casa parroquial y es una casa parroquial muy bonita, pero no se olviden que las habitaciones dan a la plaza. Y los que vivimos con la habitación que da la plaza sabemos lo que es la noche, San Carlina, tanto allá como acá. Y la verdad que a veces cuesta dormir un poquito porque hay demasiado movimiento, demasiado ruido y retumba en nuestras piezas. En cambio, Hesler, la verdad que la casa parroquial está en un lugar muy bonito, estratégico, bien metido adentro, con un clima de silencio y es altamente recomendable para el descanso. En principio, entonces, los traslados se efectuarían recién a fin del mes de febrero, tanto de usted como del padre Nicolás. Claro, a fin del mes de febrero ya cada uno nos vamos a nuestros respectivos lugares para comenzar ya en marzo con nuestras debidas actividades. Más adelante se les va a informar cuando es la misa de toma de posesión del padre, el primero que va a asumir es el padre Fabián, a la semana siguiente asume aquí el padre Ariel y yo entre medio. Por ahí voy a estar todavía, ya después más adelante le vamos a avisar para que si la gente de acá quiere ir a acompañar a la misa de toma de posesión en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús va a ser muy bien recibido. ¡Gracias!